Por primera vez en México, Jim Book, el cuaderno de más clase, indeformable, con cubiertas más gruesas, preborrado con plástico Duracover y reforzado con el exclusivo sistema Doble O Plus, que lo hace más resistente a cualquier prueba. Jim Book, así es mi nuevo Jim Book, Jim, Jim Book. Jim Book, el mejor en su clase. Jim Book, el mejor en su clase.